Música Pues si hay preocupación, ¿por qué? Porque es un reglamento que pues tanto puede ser beneficiado al comerciante o puede afectar al comerciante y pues más que nada, pues el mismo comerciante quiere ser escuchado más que nada. Eso es lo que queremos y pedimos y tuvimos una reunión precisamente con el presidente Sixto Satina donde le pedimos nosotros que nos permitiera opinar sobre ese reglamento y sí, sí aceptó que hubiera unas mesas de trabajo para poder nosotros, en dado caso, brindar opiniones sobre este reglamento. Son bastantes los puntos, uno de los más importantes son las concesiones. Los mercados hasta estos momentos tienen concesiones que son por 99 años. Ya en ese reglamento se habla que nada más son concesiones por 3 años en los mercados y que serán renovadas cada 3 años a consideración de lo que es la dirección de servicios públicos más que nada. Y los tianguis, que no hay límite porque son aprobados por ayuntamientos los tianguis, ahí habla de que tienen que ser por cada año renovada la concesión de los tianguis. Música Música